Hoy, como parte de la estrategia de la Alcaldía Mayor, en cabeza del alcalde Enrique Peñalosa, estamos haciendo una actividad para todos los ciudadanos habitantes de calle. El San Pedro es una aceleración de patrimonio cultural colombiano y los ciudadanos habitantes de calle Tave también deben hacer parte de esta celebración. Por eso hoy estamos con una fiesta llena de comparsas, de bailes típicos. La idea es saber aprovechar el tiempo y saber que sin las drogas podemos aprovechar y festejar también. Yo digo que la cultura de donde venga y por donde venga es muy buena. Realmente pues me gusta mucho, por eso participamos. O sea, esto no lo deja que uno vuelva a consumir. Estas actividades son muy bonitas. Señor alcalde Enrique Peñalosa, muchísimas gracias por tenernos en cuenta.